Hola, muy buenos días a todos y a todas. Sean ustedes bienvenidos a este Palacio Nacional, Salón Orlando Martínez. Nos complace en la mañana de hoy recibir al arquitecto Andrés Navarro, Ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. Con él vamos a conversar extensamente, pero antes quiero dar las gracias a todos aquellos que están en vivo con nosotros y están contribuyendo a la transmisión en vivo de este encuentro con el señor Ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país. Me refiero a los canales de cable, a Teleradio América, a Telenor, tanto Canal 8, 10, 12, 14, al Telecable del Nordeste, a Cibrevisión, en Provincia de Mariatinidad Sánchez, al Circuito Arcoíris en la Provincia de Duarte, igualmente a Empresas Radiofónicas, a Baruvisión, a Atomayor, Banivisión, Peravia, Baní, Survisión, Canal 10, Mocavisión, Canal 6, Canal 4, República Dominicana. Igualmente a todos los medios escritos e impresos de nuestro país que están a través de sus páginas digitales, sus portales, difundiendo este encuentro con el señor Canciller. No lo voy a mencionar, todos los conocemos, los periódicos impresos de nuestro país. Igualmente, otros periódicos digitales como Al Momento, tenemos aquí Al Momento, naturalmente, Noticias S.I.N., Roberto Cabada, Proceso, en fin, muchos más que suman unos 101 diarios digitales y blogs que están transmitiendo este encuentro con el señor Ministro de Relaciones Exteriores. Un hombre muy popular. Igualmente, queremos agradecer a los 29 portales de instituciones del Estado que también están permitiendo que este encuentro se transmita en vivo para todos los dominicanos y dominicanas. De manera que pueden ustedes, desde su celular, en cualquier parte del mundo, desde su iPad, computador de escritorio, ver y disfrutar, o canal de cable, disfrutar de este encuentro con el señor Ministro Andrés Navarro, Ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. Yo tengo el privilegio, por estar sentado aquí a su lado, de poder hacer las primeras preguntas, los primeros comentarios, y quizás pedirle al señor Ministro que tome en cuenta algunas de las interrogantes, preguntas que tenemos nosotros desde aquí, desde la Dirección General de Comunicación, en relación a la política que viene desarrollando el Ministerio de Relaciones Exteriores. No voy a tocar el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Les voy a dejar ese regalo a ustedes. Ese territorio les pertenece a ustedes. Lo que voy a tratar con, le voy a plantear al señor Ministro, a ver que lo tome en cuenta, en su intervención, es que, en definitiva, el Presidente de la República, le conoce a usted muy bien, son amigos, son compañeros de muchísimos años, y, naturalmente, que el Presidente, al designarlo a usted en esa función, en ese cargo, pues, tenía muy claro qué esperaba de su gestión, cuáles tareas, ¿verdad?, reclamaba que usted desarrollara allí en el Ministerio, y nos gustaría saber por cuáles motivos, por cuáles tareas el Presidente de la República le puso a usted ahí, ¿no?, cuáles fueron esos motivos. Y nos gustaría, igualmente, eso en primer lugar. En segundo lugar, nosotros advertimos que el Presidente de la República ha venido desarrollando una política exterior que podríamos llamar de oportunidades concretas. lejos de manifestar posiciones, digamos, ideológicas, políticas, teóricas, sobre la política exterior, pues, lo que vemos es un Presidente de la República empeñado en buscarle oportunidades a nuestros empresarios, a nuestros productores del campo, ¿verdad?, para distintos mercados. Quiero destacar en esto de cómo ha habido una excelente valoración de las visitas sorpresas del Presidente de la República, al punto de que la FAO, pues, le invitó allí para que explicara cuál es la metodología que él está utilizando, ¿no? Y por otro lado, esto en tercer lugar, señor Canciller, un país tan pequeño como la República Dominicana, que necesita construir relaciones, ¿verdad?, que puedan ser beneficiosas para sus ciudadanos, un país con un PIB tan pequeñito, pues, tiene que plantearse unas relaciones internacionales, la construcción de unas relaciones internacionales a través de determinadas políticas que le permitan incidir y aprovechar las oportunidades en el mundo, en el globo terráqueo, ¿verdad?, a partir de su pequeñez. Quizás un desafío, y le escuché a usted una vez hablar, sobre una política exterior inteligente, que podamos ser lo suficientemente inteligentes para construir esas relaciones. Me gustaría que usted, en su exposición, pues, nos ayudara a responder estas interrogantes y comentarios que tenemos, además de la exposición que usted nos va a hacer en el día de hoy. Adelante, buenos días y bienvenido. Sí, buenos días, Roberto Rodríguez Marchena, y también a todos ustedes, señores de la prensa, pues, es un placer realmente poder, en este espacio del Palacio Nacional, poder comunicarme con todos ustedes y, obviamente, a través de ustedes, con todo el país. La primera cuestión es, ¿qué tenemos que hacer como trabajo inmediato en la Cancillería, en el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país? Yo entiendo que una primera meta que debemos lograr es el fortalecimiento de la Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores, en términos institucionales. Porque, como es la responsable de llevar a cabo la política exterior que trae nuestro presidente Danilo Medina, es necesario que esa institución sea lo suficientemente robusta, eficiente, para que esa política exterior pueda ser definitivamente efectiva. Por esa razón, ahora, gran parte de los esfuerzos que estamos desplegando al interior de la institución es la reforma organizacional que se amerita para adecuar al Ministerio a los nuevos tiempos, especialmente en materia de relaciones exteriores. El tiempo es clave porque la tecnología, las nuevas coyunturas, hacen que se demande de las relaciones exteriores de cualquier país cambios, adecuaciones inmediatas. Por eso, que a partir de un análisis situacional que hemos hecho en la Cancillería, con un conjunto de diplomáticos que invité, dominicanos que invité, para que vinieran a trabajar ese análisis conmigo en el Ministerio, y también de jefes de misiones consulares, pues hemos podido identificar todos los aspectos del Ministerio que podemos considerar debilidades, situaciones negativas que se han estado operando en el Ministerio, pero también identificar aquellas buenas prácticas que debemos darle continuidad y fortalecer y obviamente dimensionar. Ese análisis situacional nos está permitiendo entonces definir el contenido de lo que hemos llamado el Plan de Desarrollo Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, que va a ser la carta de ruta para que todo el servicio exterior de la República Dominicana tenga las debidas orientaciones del país, del gobierno dominicano, para el trabajo que debe hacer cada uno en la misión que está operando. Y esto, pues, la previsión que tenemos es que esté listo para el mes de diciembre para poder presentárselo a modo de borrador al Presidente de la República, tener la revisión de parte de su aprobación. Y estamos convocando para el mes de enero al primer foro de la diplomacia dominicana. Consiste el mes de enero. El primer foro de la diplomacia dominicana. Es un encuentro que vamos a hacer con todos nuestros embajadores y también los jefes de misiones consulares. Van a venir aquí al país a encontrarse con el presidente. Y el presidente le va a trazar las pautas a través de una nueva política de relaciones exteriores. Y también le vamos a presentar el plan para que ellos asuman ese plan como la guía de operación de cada una de sus embajadas y de sus consulados en el territorio que le corresponde. Hay que aclarar algo. La política de relaciones exteriores de nuestro país no puede ser indiscriminada. Tiene que estar dirigida con especificidades en función a la realidad de las condiciones que tenga la misión nuestra fuera del país. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos embajadas y consulados en países donde hay una gran diáspora dominicana. Las características del plan, las metas del plan en esos países desde nuestras misiones tendrá una, digamos, un gran componente de atención, de servicio a la comunidad dominicana que habita en esa ciudad o en ese país. Igual estará dirigido también a los dominicanos que se dedican a los negocios, al comercio, para que sientan que el Estado dominicano le está dando apoyo en sus operaciones. Igual también el fomento al turismo en esos países. Pero resulta que tenemos misiones diplomáticas o de servicio consular en países donde los dominicanos residentes son muy pocos. La diáspora es muy pequeñita. Pero tenemos ahí en esos países a lo mejor un gran potencial de mercado turístico o un gran potencial de inversionista. Entonces nuestra misión tendrá en esos casos un plan con metas diferentes de las otras misiones. De forma que nuestra diplomacia sea inteligente y esté abocada a una función clave que establece la Convención de Viena que es la promoción de nuestro país en esas tierras extranjeras para beneficio de nuestra población. La venta de todas las virtudes, las bondades que tiene la República Dominicana. Por eso estaríamos en sintonía con el perfil que el presidente Danilo Medina desde el principio señaló. Que quiere jefes de misiones capaces de promover a la República Dominicana allí donde estén operando. Y nuestros diplomáticos que por demás son personas bien capacitadas ahora lo que necesitan es esa carta de ruta institucional que le oriente y también que genere lo que se llama el criterio de unificación de acción en el servicio exterior. De manera que todo el mundo esté focalizado a un objetivo clave que es el desarrollo de la República Dominicana. Nosotros vamos a demostrar que el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene un papel fundamental en el desarrollo de la República Dominicana. Le vamos a demostrar al pueblo y que nos crea con acciones concretas que vale la pena invertir en la diplomacia que no es un gasto superfluo y eso lo vamos a demostrar con acciones concretas. Pero hay otra cuestión fundamental también que es que nosotros tenemos que dirigir una política en el marco del fortalecimiento institucional a la mejora de nuestro personal tanto en sus condiciones laborales como en su capacitación. Y en este caso va a cobrar un rol estratégico el Instituto de Formación Superior en Diplomacia y Servicio Consular. Vamos a imprimirle mayor dinamismo, mayores recursos tecnológicos y financieros al Instituto para que se convierta en un ente de apuntalar las capacidades de nuestro personal, de nuestro servicio exterior en materia diplomática y también servicio consular. Pero además, el Instituto va a tener una cobertura más allá de la Cancillería. Va a dar servicio también a los diferentes ministerios, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a los tribunales de la República para que ellos encuentren en nuestro instituto la fuente de formación de personal especializado que facilite que sus operaciones tengan el apoyo de la comunidad internacional, que puedan interactuar más inteligentemente con la comunidad internacional. Porque a fin de cuentas, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe ser una entidad de servicio transversal, no solamente al gobierno dominicano, pero también al Estado dominicano, es decir, al conjunto de los poderes que conforman el Estado dominicano. Por eso estamos abriendo nuevos capítulos en la diplomacia dominicana. Vamos a tener un capítulo de diplomacia urbana para dar servicio a todos los gobiernos locales en sus relaciones internacionales con otras ciudades de otros países. Porque la estrategia de Relaciones Exteriores de la República Dominicana debe ser pensada desde el Estado, no solamente desde el gobierno. Por eso vamos a abrir un capítulo también de diplomacia parlamentaria. Cada vez más, hoy en día, los congresos de las diferentes naciones interactúan entre sí, se retroalimentan, se comunican. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores debe ser un ente facilitador, generador de puentes, que mejore las prácticas institucionales en nuestro país sobre la base de los vínculos que podamos tener con otras naciones. La idea es que el Ministerio de Relaciones Exteriores dentro de unos meses esté lo suficientemente legitimado frente al gobierno, frente al Estado y frente a la sociedad dominicana para que todo el mundo procure sus servicios. Y hay algo muy importante. En la estrategia que estamos definiendo hemos identificado tres niveles de la diplomacia dominicana que deberán desarrollarse. Está el nivel político, que es el más tradicional, aquel que ejercen las embajadas para el vínculo de Estados y Estados. El segundo nivel es el comercial y de inversión, que van a ser todos los mecanismos que vamos a poner al servicio del empresariado, tanto nacional como internacional, para fomentar las relaciones comerciales y la inversión en la República Dominicana. Pero hay un tercer nivel que es clave y hoy en día cobra más importancia, que es el nivel social de la diplomacia. Es decir, aquel nivel donde el Ministerio de Relaciones Exteriores va a servir de soporte, de facilitador, para que organizaciones de la sociedad civil, organizaciones que propugnan por el desarrollo local en nuestro país, organizaciones que también propugnan por los derechos ciudadanos, encuentra en el Ministerio de Relaciones Exteriores un ente facilitador de su conexión, de su comunicación, de su interacción en el ámbito internacional. Pero eso es totalmente novedoso. Pero claro que sí, porque es que las relaciones diplomáticas de un país no se puede circunscribir nada más a los intereses de un gobierno. Tiene que representar los intereses colectivos de una sociedad. Y nosotros en ese sentido queremos permearnos de esas iniciativas también sociales, empresariales y públicas que permitan que la República Dominicana sea un país próspero, porque en definitiva el objetivo de cualquier política pública debe ser el ser humano. Y para eso debemos lograr un país que genere oportunidades, un país que dé motivo para el optimismo, para la esperanza en nuestra población. Yo recuerdo que hace muchos años, desde hace muchos años, las organizaciones de la sociedad civil venían reclamando eso, de que la política exterior del Estado Dominicano pues les incluyera, les diera la oportunidad de vincularse, de construir esas relaciones o que les facilitara esas relaciones. Así es. Es totalmente novedoso esto. Sí. Y estamos fortaleciendo lo que es el área de lo que hemos llamado inteligencia diplomática, que es una dirección que estamos creando de análisis de información estratégica. Y esa inteligencia diplomática la vamos a poner al servicio conforme a las funciones, tanto de las instituciones del gobierno como las otras instituciones de los poderes públicos, pero también de las organizaciones sociales. Y empresariales también. Y empresariales, obviamente. ¿Para qué? Para que puedan utilizar información a tiempo para ser proactivos, porque el país debe convertirse en un país de proactividad. Como bien decías, nosotros tenemos unas limitaciones, unas limitaciones territoriales porque somos un país insular y dependemos cada día más de las relaciones internacionales por nuestras limitaciones territoriales. Entonces, por esa razón, una de las políticas más robustas, más predominantes en el quehacer del Estado debe ser la política de relaciones exteriores. Por supuesto. Muy bien. Muy bien. Bueno, una magnífica exposición. Yo personalmente quedo muy complacido con esta formidable intervención de Andrés Navarro. Sabía que no era para menos, porque conocemos también desde hace muchos años a Andrés Navarro. Vamos entonces, vamos a comenzar con Samir. Sí, no se preocupen que todos van a tener la oportunidad de preguntar. ¿Buen día? Ah, ok. Buen día, Samir Saba, del periódico El Caribe. Bueno, la pregunta obligada. Definitivamente tiene que ver con la sentencia de la Contrisa de la América de Derechos Humanos. Yo pensé que se le iba a olvidar el tema y venía muy animado. ¡Ay, no! ¡Qué lástima! Sí. No, 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 claro que no. Pero yo lo que espero es que no sea la única, ¿verdad? Hay que aprovechar a Andrés. Pero es la primera en este caso. Sí, digamos que es la primera. Y quisiéramos saber en ese sentido qué tiene como posición el Ministerio de Relaciones Exteriores luego de que la Contrisa Interamericana de Derechos Humanos haya dicho que condena la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Cuál va a ser la posición oficial en ese sentido? Y segundo, ¿cuáles serían las consecuencias del país a partir de todo esto? Sí. Bueno, la primera cuestión es que la Cancillería no asume posiciones individuales, ¿no? Las posiciones de la Cancillería es la expresión de la posición del gobierno dominicano y en muchos casos del Estado dominicano. En este caso, pues, ahora estamos con nuestros abogados estudiando los diferentes escenarios que nos plantea el fallo 256 del Tribunal Constitucional para que la posición del gobierno sea lo suficientemente madura, ponderada, que venga en beneficio para nuestro país. Próximamente estaremos explicando cuál va a ser ese posicionamiento. Tanto en el día de hoy como en el día de mañana tenemos reuniones de trabajo con el conjunto de abogados. Recuerden que esta coyuntura no implica solamente un análisis legal, pero también implica un análisis político y las implicaciones que pueda tener para nuestro país. lo que sí estamos ya programando para la próxima semana y esto es muy importante que ustedes lo sepan en el marco de la nueva visión de la política exterior de la República Dominicana es diálogos directos con todos los diplomáticos acreditados en nuestro país para que nosotros mismos le expliquemos directamente por qué el gobierno ha asumido las diferentes posiciones frente a esta coyuntura que ha asumido cuáles son las razones históricas las razones del presente porque no queremos que la diplomacia acreditada en nuestro país que representa los diferentes países especialmente aquella de los países del sistema interamericano se entere de la situación a través solamente de terceros sino que tenga un vínculo directamente con nosotros de la próxima semana miércoles jueves y viernes ya hemos invitado a la cancillería por regiones a todos los embajadores acreditados en nuestro país para esos fines ya esperamos que también en los primeros días de la próxima semana el nuevo marco que nos abre de la coyuntura que es el fallo 256 y también algunas reacciones que ya hemos visto de la corte interamericana pues definan cuál va a ser la posición del gobierno ahora hay algo que no queremos dejar pasar y es que bajo ninguna circunstancia esta coyuntura de fallos de la corte interamericana o de pronunciamiento de la comisión interamericana de derechos humanos va a reducir los esfuerzos que el gobierno dominicano sigue haciendo para fortalecer los mecanismos de defensa a los derechos humanos el hecho de que la república dominicana no haya estado de acuerdo con el fallo dado por la corte interamericana el hecho de que el tribunal constitucional haya fallado en el sentido de que el procedimiento que se realizó para nuestra vinculación a la corte interamericana lo haya considerado irregular y por tanto no efectivo nada de eso implica o cuestiona el esfuerzo que el gobierno dominicano va a continuar haciendo en defensa de los derechos humanos tanto de los ciudadanos dominicanos como de los extranjeros en nuestro territorio por esa razón la cancillería ha convertido lo que era antes la unidad de derechos humanos la ha convertido en la dirección general de derechos humanos y esto no es simple y llanamente una cuestión de juego de palabras ya nosotros estamos invirtiendo en la reestructuración de ese organismo para cada aspecto de los derechos humanos estamos creando un equipo técnico que le va a dar seguimiento tanto a los mecanismos locales como a los espacios internacionales que velan por los derechos humanos porque tenemos que demostrar nosotros los dominicanos que somos un pueblo que respeta y defiende y hace respetar los derechos humanos en nuestro territorio y esto es fundamental eso es de los temas que vamos a explicarle a toda la diplomacia acreditada en el país y también en los foros internacionales que desde ahora nosotros vamos a tener una presencia más activa de mucho más alto nivel con mayor inyección de conocimientos técnicos tanto en lo político como en lo jurídico es importantísimo señores de la prensa que ustedes puedan resaltar que el compromiso del gobierno dominicano con los derechos humanos del presidente Danilo Medina sigue cada vez más intenso y como como tú decías ahorita los seres humanos son el centro de las políticas la inspiración el motivo la razón de todas las acciones del gobierno de la república dominicana y además habría que agregar a lo dicho por el señor canciller de que todo el plan de regularización de extranjeros en condición migratoria y regular va a proseguir tal cual como manda la ley 169 guión 14 de manera que las políticas que ha definido el estado dominicano continúan su curso Adalberto de la Rosa Adalberto de la Rosa del periódico Diario Ok Mi pregunta en la siguiente línea aquí ha habido siempre críticas de que la nómina del servicio exterior es muy abultada que se ha utilizado para fines políticos colocar gente de los partidos dominicanos que están en esos países que no tienen empleo se le da un empleo por esa vía en su gestión quisiéramos saber cómo va eso qué tanto se ha reducido qué tanto se va a reducir y cuáles son los planes que tienen ese sentido Sí, muy bien como parte del proceso de desarrollo institucional estamos haciendo una auditoría de las nóminas el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene dos tipos de nóminas una nómina local que es la nómina de la Cancillería y una nómina del Servicio Exterior que es todo el personal que está trabajando en nuestras misiones tanto embajada consulado como misiones especiales en organismos multilaterales entonces esta auditoría que va más avanzada en lo que corresponde al personal local es decir de la Cancillería fue iniciada antes de mi llegada meses antes por la Contraloría General de la República y nosotros ahora le estamos dando continuidad en qué consiste esta auditoría de la nómina de personal por un lado la identificación de las personas que efectivamente están laborando y de personas que probablemente no estén laborando en la institución segundo también la verificación de la ubicación de cada persona en la estructura institucional y tercero la condición laboral de cada persona en la institución porque déjeme decirle algo si es cierto que la nómina de la Cancillería se exhibía como una nómina super numeraria no es menos cierto que las condiciones salariales del personal de la Cancillería son muy precarias y comparadas con otras instituciones del Estado con otros ministerios está en desventaja no es competitiva y déjeme decirle algo si usted quiere un servicio exterior capaz de lograr los objetivos las metas que pretende el país para el desarrollo nacional tiene que tener gente trabajando en condiciones competitivas y por esa razón la auditoría además de la reducción el saneamiento de la nómina también va a identificar aquellos niveles salariales que deben ser replanteados de forma que nosotros seamos lo suficientemente sinceros objetivos y procuremos que el personal que va a quedarse trabajando en la Cancillería lo haga en condiciones dignas para el ejercicio de su labor en el caso de la auditoría que estamos haciendo de el personal que trabaja en el servicio exterior estamos procurando hacer exactamente lo mismo disgregar no vamos a tomar decisiones indiscriminadas porque no nos vamos a arriesgar a perjudicar a personas que por años han estado sirviendo al país en cualquier misión del extranjero pero también vamos a aplicar medidas de justicia de correspondencia porque igual nosotros necesitamos cambiar la imagen que en algunos lugares se ha generado de la República Dominicana por a lo mejor malas prácticas en algunas de nuestras misiones ahora si les digo algo en nuestras misiones en el extranjero lo que abunda más son buenas prácticas el problema es que las malas prácticas así sean menores cobran mayor atención y nublan e imposibilitan la validez de que se pueda valorar las buenas prácticas por esa razón nosotros también vamos en la auditoría a identificar para reconocer aquellos lugares donde se ha estado laborando con rigor y con respeto y si es necesario crearle mejores condiciones vamos a invertir más en esos lugares porque tenemos que tener una diplomacia competitiva recuerden que en el contexto internacional nuestro país está compitiendo con muchos otros países en el comercio en el turismo en la promoción cultural en la defensa de los intereses de nuestra población en playas extranjeras y por esa razón nosotros tenemos que invertir más en la diplomacia pero una inversión racional que esté en el marco de nuestras leyes y también que se corresponda con las metas que perseguimos como país nosotros tenemos un orden jurídico que va estableciendo qué es lo que es legal y qué es lo que no es legal en nuestro país tenemos el congreso de la república que establece las leyes el marco legal de nuestro país tenemos la suprema corte de justicia que conoce casos de su jurisdicción es el tribunal digamos de última instancia y tenemos obviamente el tribunal constitucional son estos órganos lo que determinan lo que es legal o no en nuestro país no el gobierno dominicano el ejecutivo lo que está comprometido es a defender la constitución y la aplicación de las leyes y el tribunal constitucional ustedes saben los fallos conforme a nuestra constitución los fallos del tribunal constitucional son inapelables en el marco de nuestra estructura jurídica de nuestro estado de derecho entonces lo que hemos dicho es que el gobierno el poder ejecutivo de la república dominicana va a acatar los fallos del tribunal constitucional porque de no hacerlo estaríamos nosotros cuestionando nuestro estado de derecho y por esa razón el gobierno ha sido coherente en esa posición ahora bien cuál debe ser el procedimiento a seguir por la república dominicana a partir del fallo 256 guión 14 del tribunal constitucional es lo que nuestros abogados ahora que están estudiando en buen derecho internacional y también en el marco de nuestra constitución cuál debe ser la posición a seguir por el ejecutivo pero aclaro esta discusión de escenario no ventila en ningún momento el desconocimiento de las competencias de nuestro tribunal constitucional y obviamente lo que vaya a ser el gobierno dominicano de ahora en adelante va a estar como es adecuado a las normas internas nuestras la constitución y a las leyes que es lo que hasta ahora hemos demostrado como gobierno recuerden que en la coyuntura pasada cuando hubo un fallo el 168 guión 13 del tribunal constitucional ese fallo lo que implicó fue generar un marco legal que le pudiera dar asidero dar solución a una población que necesita ser regularizada en nuestro territorio ya sea considerada como dominicanos per se o ya sea un reconocimiento de legalidad en nuestro territorio como ciudadanos de otras nacionalidades entonces que les quede claro que lo que estamos analizando ahora es el procedimiento a seguir a partir del fallo del tribunal constitucional muy bien Francis Francis como es eso es parte del análisis que estamos haciendo para que en términos de procedimiento legal cumplamos con los preceptos tanto constitucionales como legales de nuestro país pero eso es parte de los escenarios que estamos estudiando señor canciller Francis Zavala de Telemicro nosotros queremos tener claro con la posición que usted está exponiendo aquí está reiterando que el gobierno rechaza la sentencia uno pero cual sentencia la de la corte interamericana si exactamente eso usted nos está diciendo por esa parte y lo otro es que el CIT dice que la sentencia del tribunal constitucional de república dominicana no tiene sustento en el derecho internacional nos explica un poquito de eso y sobre la reiterada posición del gobierno en cuanto a esa sentencia si lo primero es que el gobierno dominicano mantiene su posición obviamente de rechazo a los términos de la sentencia de la corte interamericana en lo que respecta al caso que estaban conociendo pero fundamentalmente en la alusión que hacen de la necesidad de transformar nuestra constitución y digamos prácticamente anular una serie de los artículos de la ley 169-14 de la república dominicana en ese sentido es que el gobierno mantiene su posición de no aceptar los términos de esa sentencia por otro lado la valoración que ha hecho en el día de ayer la corte interamericana de derechos humanos sobre el fallo que dio que ha dado el tribunal constitucional de nuestro país deben recordar que el ejecutivo lo que tiene es el deber de acatar ese fallo el 256 nosotros no tenemos por qué estar haciendo el análisis del fallo en términos legales porque es que ya está claro en nuestra constitución la competencia de cada órgano del estado ellos han hecho esa valoración digamos están en su derecho de emitir cualquier opinión sobre medidas legales o constitucionales que haya tomado algún órgano del estado dominicano pero la atención que va a centrar el gobierno en este momento es precisamente cuál es el curso cuáles son los pasos a seguir tanto a nivel interno como en la en el marco de la comunidad internacional Villaverde Luis Villaverde Canal 4 República Dominicana una preguntita apartándolo un poco del tema es sobre la bueno la diplomacia inteligente que la vemos ya que la están aplicando muchísimos países de hace algunos años como el caso de Italia España que se yo esta diplomacia inteligente conlleva hacer acercamientos más más diplomáticos por ejemplo con algunas naciones asiáticas que tienen que nosotros todavía tenemos que se yo eh 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 oficinas de negocio verdad hacerlo ya de manera consular per se y otra cuestión es también lo relativo a si se van a expandir algunas nuevas embajadas o el territorio de estas que puedan abarcar que se yo otros estados sin tener que hacer una nueva inversión en personal o en infraestructura si bueno la una diplomacia inteligente inteligente tiene como punto de partida un plan para ser definitivamente proactiva y en el caso nuestro el plan que estamos diseñando del servicio exterior lo que pretende identificar cuáles son las metas a lograr por la república dominicana conforme a la ley 1 del 2012 ustedes deberán recordar que la ley 1 del 2012 es la estrategia nacional de desarrollo es la carta de ruta que nos hemos dado como nación para propiciar el desarrollo de nuestra gente y toda política pública del estado dominicano debe tener como punto de partida además del análisis de la realidad este precepto que nos hemos dado este conjunto de metas globales que nos hemos dado como nación a partir de esos dos elementos la estrategia nacional de desarrollo y el análisis situacional del ministerio entonces estamos elaborando lo que es el plan de desarrollo de las relaciones exteriores ese plan es lo que va a convertir a la diplomacia dominicana en una diplomacia inteligente en una diplomacia proactiva ahí vamos a identificar precisamente lo que usted señala cuáles son nuestras metas en cada uno de los países con los que tenemos relación donde debemos ampliar nuestras relaciones internacionales qué tipo de países pueden aportar más en términos potenciales pueden aportar más a la república dominicana de repente donde debemos reducir nuestro perfil de misión para ampliarlo en otro lugar porque para los fines de la república dominicana el otro lugar es más apropiado donde debemos reestructurar nuestras misiones de repente tenemos muchas misiones en una región que no se justifican para allá las metas dominicanas y en algunos lugares donde estamos ausentes o de muy bajo perfil aumentar en qué organismos internacionales debemos aumentar nuestra participación y presencia en cuáles debemos mantener un perfil un bajo perfil todo esto lo va a dictar el plan que estamos elaborando de forma que no seamos un país con unas relaciones diplomáticas silvestres que van creciendo van muriendo por sí sola eso ya es inaceptable que la república dominicana se pueda dar ese tipo de práctica y además otra cuestión clave hay que entender que los demás países tienen intereses y tienen metas y parte del juego de la diplomacia es reconocer las metas que tienen los demás países para ver con cuáles nosotros tenemos metas comunes y hacemos el trabajo en conjunto para ver con cuáles tenemos metas encontradas y llegamos a acuerdo a términos medios esa es parte de la inteligencia diplomática y eso es lo que vamos a procurar a partir de enero del 2015 excelente cristian el periódico el nacional bueno tenemos clarito ya que el gobierno mantiene va a mantener su posición en cuanto a la sentencia del tribunal constitucional eso es invariable ahora bien tenemos ya hay personas que han empezado a hablar de situaciones como que la república dominicana podría ser aislada de asuntos de derechos humanos por esta por esta sentencia del tribunal constitucional es verdad eso podríamos ser aislados en asuntos de derechos humanos o de otros organismos por esta sentencia del tribunal constitucional vemos que es muy poco probable que una situación como esa se dé y sobre qué base sobre el histórico de lo que ha acontecido en la región porque aquí no estamos frente a un país que se está negando al respeto a los derechos humanos por eso le insistía antes al contrario estamos en un país que cada día está más comprometido con los derechos humanos y la república dominicana no es el primer país que denuncia o que se pronuncia en contra de un fallo de la corte interamericana no somos el primer país y no vamos a ser el último país en hacer eso porque hay que entender que cada país tiene una condición interna lo que hay que verificar si a su interior las políticas públicas aquellos que gobiernan están propiciando el respeto a los derechos humanos o no y aquí todos los dominicanos sabemos que independientemente de las debilidades que pueda tener nuestro sistema judicial independientemente de todo aquello que tengamos que mejorar seguir fortaleciendo los dominicanos hemos avanzado mucho sustancialmente especialmente en los últimos 10-15 años en el marco jurídico señores aquí nosotros tenemos un código procesal penal que al contrario a veces lo que algunos sectores entienden es que es demasiado garantista que protege demasiado algunos sectores entienden eso pero nos hemos dado un marco jurídico para garantizar los derechos humanos de aquel que se presume ha violado alguna norma en nuestro país nosotros tenemos el código de niños niñas y adolescentes en el cual hemos avanzado muchísimo eso es parte de los derechos humanos nosotros tenemos una reforma carceraria que es un hito en la región vienen de otros países de la región a entrenarse y a conocer la experiencia de la reforma que tenemos a nivel penitenciario hemos avanzado mucho también en todas las medidas para la defensa de los derechos de la mujer estamos avanzando en los derechos laborales esto es un país que está exhibiendo cada día más el progreso en la protección de los derechos humanos el que ahora tengamos una contrariedad con un órgano de carácter multilateral regional no cuestiona en ningún momento y no puede cuestionar y no podemos aceptar que nadie cuestione el hecho de que como gobierno y como estado estamos propiciando cada vez más los derechos humanos en términos estructurales en este país hay garantía de los derechos humanos que no quiere decir que seamos un país perfecto porque en aquellas democracias más sofisticadas ustedes saben que también hay procesos que hay que mejorar hay mecanismos que hay que mejorar entonces y es fundamental que nosotros como dominicanos estemos claros en esa argumentación en esa demostración hoy más que nunca porque lo que tenemos que apostar al fortalecimiento del Estado y no al debilitamiento del mismo y yo podría agregar que gobierno no ha habido gobierno alguno de la República Dominicana que haya garantizado más derechos a sus ciudadanos que este gobierno y debo agregar el tema de la educación el derecho a la educación no solamente de aquellos que están en una posición holgada sino de todos aquellos dominicanos y dominicanas que están en situación de dificultad los dominicanos y dominicanas hoy tienen más oportunidad de educarse que nunca antes en su historia pero además hemos reconocido el derecho de aquellos que no tuvieron la oportunidad de aprender a leer y escribir de darle la oportunidad de que puedan tener ese derecho a saber leer y escribir eso por ese lado lo otro es el derecho al trabajo nos hemos comprometido a crear 400.000 empleos reconociendo el derecho al empleo de los dominicanos y dominicanas y hemos sobrepasado la meta en estos 26 meses logrando más de 236.000 empleos directos sin contar con los empleos indirectos que se han generado eso hay que consignarlo y eso hay que reconocerlo de modo que además nuestro plan de regularización a través de la ley 169.014 está reconociendo el derecho de aquellos que aún en condición migratoria y regular en nuestro país tienen derecho a regularizar su situación ¿verdad? y entonces vivir de manera legal en nuestro territorio ¿de acuerdo? es decir que nunca antes había habido un gobierno en la República Dominicana que garantizara más derechos de sus ciudadanos incluso de aquellos que están en condición migratoria y regular eso es bueno consignarlo porque no podemos dejarnos acorralar y entender que un cuestionamiento y que un rechazo de un organismo como el Tribunal Constitucional significa un desafío de la República Dominicana como ha dicho el señor Canciller y un desconocimiento de lo que ha sido la política de derechos humanos porque como ha dicho bien el presidente en numerables situaciones la gente los seres humanos están en el centro de todas las políticas públicas de nuestro gobierno Suani es que no me veo aquí no me veo ¿quién no se ve? Ángela es que no me veo Ángela ¿dónde está Ángela? dale Ángela entonces bueno bien buenos días Suani te reconoce esa privilegio buenos días está bien está bien Ángela Sánchez de los informativos de la Antilla nos queda claro que ya la sentencia del Tribunal Constitucional dice que se violentaron los procesos para adherirnos a esa corte pero yo quisiera saber en qué condición está el gobierno de poder agotar esos plazos para adherirnos o es que definitivamente nos vamos a quedar fuera de ellos bien como mencioné anteriormente el actual escenario es el que estamos analizando para determinar cuál va a ser la ruta a seguir por el gobierno dominicano acuérdense que lo más inteligente para el gobierno es frente a cada coyuntura de esta naturaleza actuar con comedimiento con acciones bien pensadas tanto en lo político como en lo jurídico y ahora con el equipo de abogados del gobierno pues estamos agotando tanto en el día de hoy como en el día de mañana todo el análisis de escenario para hacer la recomendación más adecuada al presidente de la república y para como gobierno y también como estado pues asumir la posición más válida para la república dominicana por eso que le pediríamos como paciencia no queremos que ustedes tengan un gobierno desesperado o que actúe por reacción queremos que ustedes tengan lo que tienen ahora mismo que es un gobierno lo suficientemente maduro para garantizar el bienestar y los mejores intereses de nuestra gente de nuestra población Suani Suani Reynoso 7 días punto com señor canciller yo voy a referirme al plan ya hemos hablado muchas sentencias de las nóminas abultadas y esas cosas que se habló ahorita usted habla de reducir los perfiles de las misiones y yo le quise preguntar si no van a readecuar también los perfiles de las misiones porque aquí como que hay cosas que dan mucha brega usted llegó nuevo al cargo y entendemos que hay cosas que quedan de tiempo pero en el caso de Nueva York por ejemplo que hay supuestamente como 32 vicecónsules usted habla de que las nóminas también hay que replantear las nóminas pero con una nómina de 32 vicecónsules de Nueva York que nada más reconocen 2 o 3 los que están ahí ganan poco dinero porque hay 30 más que están cobrando por ellos que tampoco deben estar trabajando porque Estados Unidos no los reconoce como vicecónsules entonces aparte de reducir no también debemos readecuar replantear también que si en Nueva York por ejemplo hay 32 vicecónsules no pueden cobrar bien ninguno tienen que ver si reducen también ese grupo de gente que no están haciendo nada por el país o que yo sepa por ejemplo la pregunta es que me están apoyando por atrás que si no se va a readecuar también si ya tanta brega hacer una auditoría para ese caso yo le pediría que está apoyando que siga haciéndolo que lo está haciendo bastante bien o sea aparte de como les decía aparte de la auditoría que estamos haciendo es identificando donde tenemos nóminas supernumerarias porque el diagnóstico que vamos a hacer lo que pretendemos es que las medidas que tomemos sean los más digamos justas y eficientes para nuestro servicio exterior y obviamente es probable que en la es seguro que en la auditoría en la forma que lo estamos haciendo van a aparecer situaciones de irregularidad de repente como la que usted señala sobre la cual vamos a tener que tomar cartas en el asunto ahora si les aclaro algo todas las medidas que vayamos a tomar van a ser progresivas nosotros no vamos a tomar medidas de shock no queremos de repente hacer un espectáculo una parafernalia de las reformas de la institución si queremos que sean medidas sostenidas en el tiempo que sean realmente serias definitivas deben ser ponderadas y graduales por eso es que a partir de los resultados de esta auditoría que está casi terminando pues ya ustedes se darán cuenta de las medidas que poco a poco va a ir tomando el Ministerio de Relaciones Exteriores Tatis de Telenoticias yo no tengo una sola pregunta yo tengo tres preguntas la primera pregunta que tengo para ustedes cómo van las relaciones de República Dominicana y Haití en el caso de la VEDA que siempre ha sonado tanto de pollos embutidos y en ese mismo orden cuando hay una reunión binacional de nuevo bueno fíjese en el día de ayer precisamente se ha dado un encuentro muy importante que es un encuentro entre autoridades dominicanas el Ministerio de Industria y Comercio y otras organizaciones del comercio dominicano y también su contraparte haitiana el Ministro de Comercio de Haití que estuvo aquí con una delegación este encuentro esta reunión fue mixta porque también estuvieron presentes gran parte de la empresaría dominicano que tiene intereses en el comercio con Haití es una muestra de que el proceso de diálogo binacional va avanzando y es sostenido y uno de los temas precisamente que se debatieron en ese encuentro es el de la VEDA a una serie de productos dominicanos esto es un avance porque llegamos a un momento en que el diálogo años anteriores se había detenido y estaba la problemática y no había forma no había perspectiva de solución ahora con este proceso que ambos gobiernos han estado llevando en los últimos meses fundamentalmente que ha provocado visitas de las autoridades haitianas desde el primer ministro el canciller a nuestro país como también nosotros nos hemos desplazado a Puerto Príncipe para ir avanzando en temas como el comercio como la inversión industrial como proyectos de promoción social fundamentalmente en la frontera este proceso está siendo también acompañado y de alguna manera apoyado por organismos multilaterales como es el caso de la Unión Europea que está con algunos proyectos también digamos apostando al mejoramiento de las relaciones entre República Dominicana y Haití la próxima reunión binacional se va a dar digamos de carácter integral no solamente con un aspecto como el de ayer se va a dar la estamos planificando para el mes de diciembre será aquí en República Dominicana porque estamos alternando la sede de cada una de las reuniones y en esa vamos a tener ya la expectativa es que hayan acuerdos muy concretos de acciones inmediatas hay que señalar que en la República Dominicana hay algunos empresarios que han sido proactivos desde años atrás y han comenzado a hacer inversiones en la frontera incluso en territorio haitiano para la generación de empleo nosotros estamos apostando que este diálogo binacional provoque la generación de empleo en la frontera de ambos lados de la frontera sabemos que para Haití es clave la generación de empleo en su territorio porque de alguna manera ustedes saben que en la medida en que la población tiene una fuente permanente de ingreso en esa medida genera más arraigo en su propio territorio y para como por razones obvias con el tema de la migración la República Dominicana debe ser el primer país que apueste a que la República de Haití experimente un proceso de desarrollo en lo económico en lo social y por eso esperamos que en diciembre se dé esa siguiente reunión binacional la otra pregunta canciller llevamos 55 minutos aquí nos quedan apenas unos segundos la última la última tenemos un plan de naturalización habrá un plan de repatriación también por parte del gobierno del estado bueno ahora mismo lo que está en en desarrollo en ejecución es el proceso de regularización de ciudadanía o de estatus legal de ciudadanos extranjeros en nuestro territorio yo les les sugiero que vayamos a concentrarnos en el proceso que tenemos ahora que va caminando se van creando condiciones más adecuadas para que sea más acelerado de hecho les comento que el gobierno haitiano en el marco del diálogo político que ha tenido con el gobierno dominicano ya tomó planificó la acción de abrir tres oficinas más de dotación de sus ciudadanos en territorio dominicano de la documentación necesaria para la regularización de esos ciudadanos nos han informado que una de las oficinas va a ser abierta en la ciudad de Barahona otra en la ciudad de Santiago y otra en la ciudad de Higüey esto va a permitir que mayor cantidad de ciudadanos haitianos que no tienen documentación ahora mismo pueda en el menor plazo posible recibir esa documentación para que tengan la posibilidad de regularizar su estatus de permanencia en la República Dominicana y la apuesta que estamos haciendo y eso es lo clave todos debemos estar conteste de que el gobierno dominicano debe seguir haciendo esfuerzo por mejorar y fortalecer las relaciones con el gobierno haitiano porque en gran medida de eso va a depender el éxito de este plan de regularización que ha emprendido la República Dominicana 30 segundos Doris Almanzar de RPQ y del informativo punto com plantea dentro de esta nueva misión que tiene las relaciones exteriores alguna estrategia comercial con China tomando en consideración que China es una potencia comercial mundial y que China está dentro de todos los países y de varios continentes como es el caso ahora que tenemos de Nicaragua o de la misma Asia ¿qué planteamiento tiene dentro de las relaciones exteriores hacer alguna estrategia comercial con China? Bueno la primera cuestión es que en el plan que estamos formulando hay tres tipos de medidas un tipo de medida es fortalecimiento de lo que lo que hasta el momento ha dado resultado para el desarrollo de la República Dominicana en ese sentido está el fortalecimiento de las relaciones con los Estados Unidos que ustedes saben que es nuestro mayor socio comercial pero por otro lado está sanear aquellas limitaciones que tiene la República Dominicana con países con los que tienen relaciones comerciales y debiera fortalecer esas relaciones y otra tercera medida o tipo de medida es explorar nuevos mercados que puedan apuntalar el desarrollo de la República Dominicana donde podrían o donde estarán el mercado de Oriente los países muy dinámicos en términos comerciales como es el caso de China pero no vamos a cometer el error de centrarnos solamente en aquellos que podemos explorar nuevos y digamos descuidar aquellos que ya tenemos seguros y que históricamente ha servido para el desarrollo de la República Dominicana por eso que esta planificación va a ser multidimensional con diferentes tipos de estrategias valorando lo positivo y las buenas prácticas hasta el momento pero también explorando nuevas prácticas que puedan sumar que puedan agregar valor a las medidas que la República Dominicana ha tomado para su desarrollo bueno ustedes todos y todas tendrán que convenir conmigo de que este ha sido un precioso y prolífico encuentro verdad con nuestro canciller las gracias a ustedes y en particular las gracias a Andrés Navarro nuestro ministro de relaciones exteriores por habernos acompañado en la mañana de hoy a todos aquellos que en cualquier punto del país o del planeta digámoslo así han estado en sintonía con nosotros muchas gracias